¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a el vídeo. Probablemente uno de los vídeos más importantes en la historia de este canal, uno de los vídeos que ojalá pueda ser un punto de inflexión en la historia del Real Sporting de Gijón, porque sí, Javierín está negociando para vender por fin el club. Por eso digo que puede ser histórico, porque podemos salir de 30 años de amargura, podemos salir de 30 años de oscuridad con pequeñas luces, un foco que se llamaba Apreciado, un foco que se llamaba Belardo, pero es que ahora mismo podemos estar ante un punto de inflexión muy grande y de eso quiero hablaros en este vídeo y quiero que vosotros también participéis, obviamente en la caja de comentarios, ¿cómo os sentís tras esta noticia? Emocionaos, acojonaos, ¿os ilusiona, no os ilusiona? Abajo quiero que vosotros expreseis cómo lo veis, ¿vale? ¿Qué sentís? Y también pues agradeceros, como siempre, los que os suscribís, los que lleguéis nuevos, también pues si llega mucha gente de México que esté buscando información, pues agradecido de que os paséis por aquí y nada, vamos con el vídeo. Antes de nada, para introducir un poco a los posibles compradores, al grupo Orlegui, invité a mi amigo Rubén de Cracks MX, de la familia Cracks, ya sabéis que son los canales en cuanto a fútbol se refiere más pepino de YouTube y bueno, pues Rubén, que lo pillé de vacaciones, dije, oye Rubén, tú que ibas de Atlas, ¿por qué no me eches una mano y me pones un poco al día de cómo funciona el grupo Orlegui, quiénes son y cómo los tenéis por allí, qué sentís en el trabajo que os están haciendo por allí? Así que desde aquí ya para empezar, doy paso a Rubén y agradecer como siempre que haya, bueno, pues préstaose a participar aquí en el canal. ¿Qué tal Elopi? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, estoy de vacaciones acá por California, pero eso no me impide acudir a tu llamado y al de toda la peña esportinguista para platicar del grupo Orlegui, quiénes son, quiénes intentan ahora comprar el Sporting de Gijón, de dónde salieron y demás. Bueno, Alejandro Irarragori es el presidente del grupo Orlegui y hace unos años se hizo directivo primero como director deportivo del Club Santos Laguna y siendo eso ganó un título de liga. Después adquirió al equipo ya formando el grupo Orlegui y sumó dos títulos de liga más, es decir, es un equipo y es un grupo responsable y trabajador. Después, en 2019, compraron al Atlas de Guadalajara, club de mi ciudad y además, después de 70 años sin ganar una liga, el Atlas de Guadalajara es el bicampeón actual del fútbol mexicano. Hay que recordar que acá son torneos cortos, torneos de seis meses y el Atlas ha ganado los últimos dos. Así que lo que te puedo decir del grupo Orlegui es que es un grupo trabajador, un grupo responsable, que invierte, que se preocupa no nada más por el dinero o por el negocio. También hace diversas labores sociales alrededor de los equipos. El Atlas, que tiene bastante afición en Guadalajara, hace labor social. Santos Laguna, con su buena afición en Torreón, al norte de la República Mexicana, hace labor social. Es decir, es un grupo comprometido no solamente con lo que es el dinero y el negocio, sino también con su entorno y con la afición. Tienen una buena base de abonados, le invierten a la infraestructura de los estadios. Es decir, es un grupo serio, es un grupo que trabaja bien. Ya intentaron comprar al Zargoza, o eso se decía hace algunas semanas. Y bueno, pasó lo que pasó y finalmente ahora van por el Sporting de Gijón, que ustedes bien saben es uno de los equipos con mayor tradición del fútbol de España. Esperemos que se concrete. Yo apruebo desde acá que el grupo Orlegui invierta en el Sporting de Gijón. Y pues nada, un saludo guaje y nos vemos pronto. Os dejo abajo el canal de Cracks MX, el canal de Cracks también de mi amigo Manu. Aprovecho para saludarlo desde aquí y os invito a que lo sigáis, para que tengáis siempre la mejor actualidad del mundo del fútbol allí con ellos. Después de escuchar a Rubén, pues obviamente me ilusiono, la verdad. ¿Cómo no me voy a ilusionar? Un equipo como el Sporting de Gijón, con la masa social que tienen, con la ciudad que tienen, con todo Asturias volcá con el equipo. Si lo coge un grupo competente que quiere invertir, que quiere hacerles cosas bien y que además vienen avalados porque están haciendo cosas guay en Atlas, cosas guay en otros equipos y además con una solvencia económica importante detrás, ¿cómo no voy a estar ilusionado? Si es que, vamos, la gente, hay algunos que me dicen, Elo, yo te voy a cojonar, si nos pasa lo de Peterman, si nos pasa lo del Malaga. A ver, tenéis que tener en cuenta que ahora mismo la situación con la Liga en la cual Tebas controla muchísimo todas las operaciones, tanto en fichajes como en compra-venta de clubes, no se podría dar una situación, hipotéticamente, teóricamente, como la del Racing. ¿Por qué? Pues porque la Liga ahora exige unos credenciales, exige mucho más protocolo de cara a que un equipo cambie de mano. Bueno, sí, el Opie, el Valencia, Peter Lin, vale, puede ser algún caso como el de Peter Lin, que lo que venga sea un poco a trincar y hacer lo que sea realmente un poco mejor para ellos. Pero, siendo sinceros y viendo un poco lo que se ve y lo que se comenta tanto en la prensa como en los medios del grupo Orlegui, yo pienso, pienso que vienen o en teoría quieren hacer algo guay, porque para ellos hay una expansión de marca, para ellos hay una expansión de salir de México a intentar golpear en Europa, ¿vale? No solo en España, porque luego a lo mejor de España pues también intenten saltar a otros países, pero salten desde México hasta España, a un segunda división, que recordemos y pongámosnos en contexto, que estáis, no, es que pueden hacerlo muy mal, pueden hacerlo muy mal, puede ser una cosa horrible. Este año no bajamos porque hubo cuatro equipos que lo hicieron fatal. No mal, fatal, porque nosotros hicimoslo muy mal, pero es que hubo cuatro equipos que lo hicieron fatal y por eso no bajamos. Situaros, hicimos el peor resultado histórico en lo que lleva el Sporting como equipo. El peor resultado histórico. No bajamos del fútbol profesional de petaca, de auténtica chiripa, por la gracia del Pitu Abelardo que ganó un partido contra el Girona aquí en el Molinón, que no sabemos todavía cómo hizo funcionar el equipo de esa manera. Y ahora, después de eso, después de que el equipo tuviese al límite de descender, llega un grupo inversor, contrastado a priori, que quiere comprar el Sporting para hacerlo crecer. Lo que nos comentaba Rubén de Atlas, un equipo que en 70 años no había ganado nada y ya son bicampeones, oye, podemos decir que hay otra historia, México, el fútbol de allí, lo que queráis, pero aquí estamos hablando de que estamos en segunda. Lo primero sería conseguir que el equipo subiera a primera. Eso lo primero. Y luego ya, de ahí, ver si se consigue crecer. Detrás del grupo Orlegui tendríamos a Ricardo Salinas. Entre otros negocios, pues, está metido en el Banco Azteca y en la TV Azteca. Y leí en el foro, en Sporting 1905, que os recomiendo también, que para toda la actualidad, os paséis por allí a leer, pues, el tío está dentro de las 150 personas más riques del mundo, ¿vale? En teoría, a ver, una credibilidad en cuanto al fondo económico tienen. No creo que haga falta venir aquí a desfalcar millones, porque aquí más que millones hay deuda. Por lo visto, la negociación ya está en el punto en el cual tienen que intercambiar los papeles, ¿vale? No los que dicen que me la peles, sino donde Orlegui tendrá que pasar los papelinos a Javierín diciendo, mira, vamos a pagarte, vamos a pagarte, ¿vale? Estoy strong, con lo que te vamos a pagar, hay dinero. Y Javierín tiene que pasar los papelinos a Orlegui, donde dice, mira, el Sporting vale esto, y descuentes son éstos. Ahí puede ser un poquitín un punto de inflexión, por lo que leí, por lo que comenten los periodistas y los que entienden más de todas estas movidas, porque yo al final soy un aficionado, ¿eh? Eso es lo que te digo, yo aquí no tengo un máster en mercantilismo, ni en un huevo colgando y el otro lo mismo, no. Yo aquí estoy como tú, a ver lo que hacen con el mi equipo. Entonces, si luego el grupo Orlegui destapa ahí, que hay, pues oye, alguna cosina, a lo mejor, en teoría, están ofreciendo unos 40 millones de euros por el Sporting, ahí está la broma, ¿eh? 40 kilos que va a llevar el del GAU de Javierín, ¿eh? Van a pasar famos unos cuantos años, 40 kilacos, 40 millonacos de euros, y, bueno, pues si Orlegui encuentra ahí alguna historia, tal vez, pues el valor del equipo sea menos, ¿eh? Ahí tendrían que ajustarles cuentes, y es lo que se comenta. Hombre, en principio, yo entiendo que con 40 kilos, el Sporting está muy bien vendido, Javierín. Hiciste una operación cojonuda, una operación muy buena. Sinceramente, creo que Javierín toma la decisión correcta, porque yo creo que Javierín ya no anda para más. De verdad, o sea, ya no anda para más, él ya lo intentó, ya hizo ahí lo que buenamente podía según su criterio, y creo que ya no anda para más, y ahora va a agarrar una pila perres de la Virgen, ya vas a poder salir por la calle tranquilo, vas a poder disfrutar de la vida, no te va a faltar de nada, hombre, vas a tener que repartir algo, supongo, por ahí con los demás, pero, oye, escucha, paz, mami, que vas a poder pegar la vida padre, fama, no vas a pasar, seguro, seguro. O sea, que bueno, si por fin vendes, enhorabuena, enhorabuena, hiciste un muy buen business. Y poco más que añadir, peña, porque al final yo doy la mi opinión desde el punto de vista de aficionado. Yo, ya sabéis cuál es la mi posición, siempre vengo diciéndoos lo mismo, que mientras que estos tuviesen aquí, pues el Sporting, podíamos tener oasis, podíamos subir un año, íbamos a volver a bajar, íbamos a estar más en la cuerda floja de llegar a desaparecer al descenso administrativo, a movidas de estés, que ya lo que no estaba llevando el buen U de Junior, pero bueno, yo ahora mismo, cómo no voy a estar ilusionado. O sea, gente que viene con ideas fresques, gente que viene con ganas de invertir, gente que viene con ganas de hacerles cosas bien, que se está demostrando que lo están haciendo bien en México. Hombre, vale, sí, dices, no, a Lopi, joder, es que cago en la mar, a Lopi, yo lo compraron unos mexicanos, y ahora van a comprarnos a nosotros otros mexicanos, y es lo que hay, y es lo que hay, son los que quieren invertir, son los que tienen la pasta, y son a los que Javierín decidió escuchar, porque sí que es verdad que siempre hubo rumores, ¿no?, de tanteos, de posibles intereses, que si un grupo americano, que si un grupo inglés, que si un grupo de no sé dónde, pero por lo visto a los que ellos cogió el teléfono fue a estos. Oye, por fin se decidió, y yo alegre, y a ver cómo evoluciona toda esta movida. Por cierto, todavía no escuché a Javier Rico, no escuché la rueda de prensa porque la quiero escuchar en directo con vosotros en Twitch. Seguramente lo haga a lo largo de esta tarde, sobre las cuatro y algo, cinco, más o menos, y bueno, pues también podremos ir comentando un poco por allí toda esta operación y toda esta historia, ¿de acuerdo? Puedo, poco más que añadiros, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por opinar, ojalá la operación se haga, ojalá sea un punto de inflexión y después de 30 años de sufrir con esta peña, podamos disfrutar un poco del Sporting, podamos ilusionarnos otra vez y podamos, yo qué sé, macho, ya no te voy a decir soñar con Tar arriba en primera, pero Tar en primera, ¿sabes? Ojalá no te pido, es que el nivel ya ye, el que ye. Así que nada, ojalá dentro de una semana, un mes, pueda hacer un vídeo diciendo por fin el Sporting de Javierín ye historia. Ojalá, ojalá. Nada, como siempre, agradecíos por los que estáis aquí, por los que me seguís en redes, en Twitter, en Instagram, a la clase obrera, y tenéis un TikTok y un Reels que subí enseñándoos la entrada al molinón, o sea, al molinón, al césped, ¿vale? Si os interesa velo, pues ahí lo tenéis, tanto en mi TikTok como en Instagram. Nada, un abrazo fuerte, Push Sporting, y oye, si me está viendo alguien de México, del grupo Orlegui, venga, va, compraro, comprar, joder, de verdad. Somos buena peña, somos buena peña, de verdad. Un abrazo.